Continuamos con más información, la Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza tiene actualmente abiertas las inscripciones para varios de sus programas académicos. Dentro de estas inscripciones se encuentran las para el programa de formación bajo modalidad sabatino. Donde pueden ingresar todos los adultos mayores de edad que deseen terminar su básica secundaria o que si siendo menores de edad cumplan tres condiciones. Primero, ser mayor de 15 años. Segundo, llevar dos años sin estudiar, sin estar fuera del sistema educativo. Y el tercero, tener la básica primaria completa. Otro de los programas que se viene ofertando en la Escuela Normal Superior es el denominado Caminar en Secundaria. Es un nuevo modelo que vamos a pilotear acá en la Escuela Normal. Es un pilotaje, pues como lo decimos, y pues este tiene la ventaja de que se realizan dos grados en uno, ¿cierto? Sexto y séptimo en un año, octavo y noveno en un año, y para ellos simplemente pues se requiere que tenga como la situación de extradado, ¿cierto? O sea que muchos de los menores de edad que vienen en la educación de adultos, ese sería un buen modelo para ellos. Y tercero, es el modelo de Acrecer, que es un modelo de alfabetización para todos los adultos. Ha sido un poco complicado la consecución de las personas, pero sabemos, no queremos que este modelo se nos vaya del municipio y requeremos pues de todos los adultos que quieran aprender a leer o a escribir, o que quieran perfeccionar su nivel de lectoescritura y de pensamiento matemático. De igual forma, se avanza con la promoción del programa de formación complementaria. Contarles a todos aquellos que tengan el título de bachiller y que quieran convertirse en maestros, o que les guste las ciencias sociales, ya sea porque quieran ser sociólogos, psicólogos, y que de pronto no tengan posibilidades de estudiar en otro municipio. También para que accedan al programa de formación complementaria. El día 9 de enero de 2019 vamos a tener el examen de admisión aquí en la Escuela Normal Superior. Entonces también tenemos abiertas las inscripciones y estaremos muy atentos a recibirlos a todos ustedes y a contribuir con su formación. Las personas interesadas en alguno de estos programas pueden acceder a una mayor información en las líneas telefónicas 869 1422 y 869 1210.